Coahuila, un estado con energía. Saludo con mucho afecto a quienes me acompañan acá al frente, a los representantes del gobierno federal que siempre están al pendiente de estos proyectos que se construyen entre todos, entre el orden municipal, el orden federal y el orden estatal. Te agradezco mucho, Marco, la cercanía que tienes con nosotros. Es motivo para nosotros en Coahuila de mucho orgullo que el IR vuelva a escoger nuestro estado para estos dos proyectos, en verdad. Y haremos todo lo necesario, y Raúl lo sabe, y lo sabe el señor alcalde de Torreón, todo lo necesario para que su negocio sea un éxito. Porque estamos claros que una empresa genera empleo, genera desarrollo, y esto está en el marco del mercado, y esto significa que tienen que tener éxito para que todo lo demás suceda. Vamos a estar ahí. Estas dos plantas que hoy anunciamos, completan ya 10 en Coahuila. LIR es una empresa de casa. Está en varios municipios de nuestro estado. Y por eso también te agradezco mucho, Gabriel y Alfonso, lo que ustedes en lo personal hicieron para decidir que aquí fuera este proyecto. Lo segundo que les quiero comentar es que llegamos a una región, o llegan ustedes a una región, muy competitiva. No solamente por el espíritu de su gente, que con eso bastaría, tenemos gente aquí muy trabajadora, muy comprometida con el país, sino además por el punto geográfico en el que estamos, que desde que empezó mi administración hemos insistido que en el futuro será el punto geográfico más importante del norte del país. Sobre todo cuando terminemos la carretera, que es este año, la carretera San Pedro Cuatro Ciénagas, que en realidad es la carretera de aquí de la comarca, a Piedras Negras y a Acuña, y a la región Monclova, donde también está siendo esperada con mucho, mucho entusiasmo, porque eso acerca a Monclova, aquí a la comarca y al puerto de Mazatlán, que de sobra hasta decir tiene una gran importancia. Porque además en este lugar hay una gran concentración de personas, lo que permite también evidentemente la posibilidad de ampliarse a futuro en otras plantas, que yo espero que así sea. Porque con el gobierno del presidente Peña estamos haciendo un esfuerzo en la educación. Este año hasta ahorita traemos siete universidades entre tecnológicas y politécnicas nuevas funcionando. Hoy la tenía cinco, hoy tenemos siete más. Y el señor presidente acaba de autorizar para Acuña, muy cerca donde ustedes están también, una universidad politécnica más. Vamos a cerrar nosotros el sexenio con ocho universidades politécnicas. Y les digo una cosa, habría una novena y una décima si tuviéramos donde ponerla. Pero ya agotamos las locaciones hasta el momento. En nuestra grandeza, aquí puede estar Lear, sabedor que en otra parte del estado, está General Motors, y está Chrysler, y está Freiliner, y está John Deere. En nuestra misma grandeza. Como en la grandeza de nuestro estado, el agricultor de la laguna sabe que puede traer para acá, productos como alfalfa y todo esto, de Guerrero, Coahuila, o de Nava, Coahuila. Eso solamente lo logra un estado como Coahuila, del tamaño de Coahuila y con la posición geográfica de Coahuila. La apuesta de nosotros, la verdad, es ser una sola región, la más competitiva del país. Gracias Alir, gracias a ustedes dos, a todos, porque sé que de ustedes, de su visión, depende mucho esta planta. Gracias Raúl, gracias Miguel, que estás siempre al pendiente. Raúl, que estuviste al pendiente desde el principio.